El tiempo que me queda No quiero dejar nada en el pintero Que no puedo elegir Que no me queda otra Que dejarme llevar y con mi copla Defender lo poquito que me queda Que es mi honor y mi bandera Y decir como lo siento Que ya que estoy aquí Quiero cantar por ti Hoy quiero aprovechar Cali, mi tiempo Sigue siendo coqueta Y en el espejo de la bahía Reflea tu belleza Y también la pinta en realidad Porque fía y confía a la esperanza Esperando paciente a ver que pasa Y no pasa nada Y no pasa nada Seguirán haciendo contigo lo que ellos quieren Lo que ellos quieren Aquí no hay lunes al sol Hay mucho tiempo dormido No hay proyecto de futuro Y sigue negro el camino A esa gente que gobierna Que poquito les importa Porque siguen siendo sacos Delante a la promesa rota Ya no más de callar Ya no más de matar A fallar a vivir Que con tantas miserias No queda alegría para compartir Se paró tu reloj Se paró tu reloj El futuro pasó Se quedó la esperanza Para consolar la desesperación Tiene que levantarte y seguir Demontar tu carácter y así No se déjate a dejar Y dejarte cruzar Y dejarte cruzar Mentiroso, embutero A mí se me ve la truma Y a ti se te ve el trumelo Mentiroso, embutero A mí se me ve la truma Y a ti se te ve el trumelo Si hay que subir impuestos Era joder a la gente Y tú no estás jodiendo Desde que eres presidente Acuérdate que dirige Que el IVA aquí no se sube Pero te ha faltado tiempo Pa' ponerlo por las nubes Mentiroso, embutero A mí se me ve la truma Y a ti se te ve el trumelo El presidente decía El malo yo lo elimino Y sí que lo eliminamos Pero solo malo sirve Y dijiste que las pensiones Pa' que era una línea roja Y pronto me la dos cuentas Y a ti te la traes droga Mentiroso, embutero A mí se me ve la truma Y a ti se te ve el trumelo Mentiroso, embutero Mentiroso, embutero Mentiroso, embutero A mí se me ve la truma Y a ti se te ve el trumelo Cuando se calle el cantor Porque ese amor de su voz Ese día muere un poco Cuando se canse el autor Un parto de motivación Ese día muere un poco Pasadero Pasadero Pasada a ser un nojero Hoy nunca hongo Olvidado Inanimado Y sin vida Porque mi vida se acaba Sin ellos yo no soy nada, con ellos vuelvo a la vida Por eso no me canse de escribir y de cantar Porque es otra manera y otra forma de luchar Cruzar y defender el derecho y el beber Que tiene el capitano de poder manifestar Quisiera ser la sangre con que el grito se catúe Quisiera ser el eco y la voz de los que callan Y maldigo la mano que me quiera utilizar Solo para vestir, solo para engañar Maldigo la mano, maldigo la mano Es mi voz, la muerte de alquillero Maldigo la mano, maldigo la mano Que mató el futuro del obrero Hablando culpable que nos tiene pensando cada día Que será nuestro sí o otra generación perdida Maldito político que basa en mentira su programa Maldito banquero que roba el dinero por la cara Maldita justicia que libera, peralta y demente Maldita la guerra que se inventa Pa' que mueran inocentes Y bendita la mano, que se quiso pensar Que no son sin temores, que no quiso callar Y bendita la pluma que no se vende Que no es mercenaria y que defiende Por encima de todo la libertad Y bendito el poeta que por favor Te devuelve a la vida y así yo puedo Liberar sentimiento en carnaval Y aquí se acaba mi tiempo Ahora no queda la calle Para gritar y cantar Para que nadie lo calle Y aquí se acaba mi tiempo Ahora no queda la calle Para gritar y cantar Para que nadie lo calle Y aquí se acaba mi tiempo Y aquí se acaba mi tiempo Ahora no queda la calle Para gritar y cantar Para que nadie lo calle Para que nadie lo calle ¡Gracias! Gracias.